Como tormenta tropical, se aleja más por latinamente de la península de Yucatán, dejando representar algún riesgo para el país. Sin embargo, el sistema frontal número 11 se continúa ocasionando bajas temperaturas y en conjunto con una baja presión en el Golfo de México estarán trayendo algunas lluvias en el sureste del país, pero estas irán disminuyendo poco a poco. En el Nuevo Oeste de la República tendremos en Hermosillo una temperatura máxima de 28 con un cielo despejado, amaneciendo solamente con 15. Chihuahua una mínima de 2 alcanzando 22 por la tarde, Monterrey 32, Zacatecas una máxima de 26 y una mínima de 11 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara una temperatura máxima de 29 y un cielo despejado, pero todos los detalles del estado de Jalisco más adelante en el segundo reporte del tiempo.